¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas de nuevo al canal. Hoy hablaremos de la zona peligrosa, la zona baja, el peligro de descenso de la Liga Española. ¡Vamos a verlo! Bien, pues ya hemos pasado más de media Liga, ¿no? Son ya 20 jornadas disputadas, las cuales ya empezamos a ver quién está en dificultad, quién va a salir de la quema, qué tendencias hay, cuáles son las dinámicas de los equipos. Y la verdad es que la situación para algunos equipos es realmente complicada. El otro día después del Cádiz-Valencia, estuvimos en el postredazón hablando con Hugo Duro y con Fali, ¿no? Y Fali estaba especialmente abatido, ¿no? Se echaba la culpa el mismo del primer gol del Valencia, el gol de Hugo Duro, en el que Diego López se marcha de él y él no le para. Hablaba de abatimiento, hablaba de dificultad para... Para levantar el ánimo, también Sergio González, hablaba de recuperar la ilusión por jugar, recuperar las ganas, que los jugadores, digamos, estaban casi todos por debajo de su nivel habitual y la verdad es que el feeling, la vibe que les prendían, pues la verdad es que a uno le deja tocado, ¿no? Y eso pasa con el Cádiz y pasa con la mayoría de equipos o todos los equipos que están en la zona baja de clasificación. ¿Qué haremos hoy? Voy a intentar hacer un repaso de cómo está la clasificación, de cómo está la tabla y los equipos que están en peligro de descenso y cómo veo a cada uno de ellos, de manera rápida, dinámica, para, bueno, para ver un poquito cuál es la situación que hay de cara a la jornada, el fin de semana, la jornada número 21. Yo diría que la clasificación de la Liga está separada en dos partes bien claras, ¿no? La primera parte, obviamente, con los equipos de arriba, Girona, Madrid, Atleticlub, Barça, Atlético de Madrid, la Sociedad, Betis... Los equipos que están funcionando muy, muy bien. Obviamente, el Valencia, que está octavo y unión deportiva de Las Palmas. Los equipos que 29 puntos y 28 puntos de 20 partidos es un puntaje, pues realmente, realmente bueno. Luego llega el Getafe con 26 puntos y 19 partidos, porque le queda un partido pendiente, recordemos, porque su rival había jugado la Supercopa de España. Y a partir del Rayo, que tiene 23, que también tiene un partido menos, igual cosa es una con 22, ya empieza a haber un cierto peligro, ¿vale? El Rayo, por ejemplo, es un equipo que viene de ganar en la última jornada, pero que había atravesado momentos de dificultad, especialmente en momentos de dificultad con el gol. Recordemos que ganó un campo de Interjetacea, cuando en Interjetacea hubo un local en el Metropolitano, esa doble expulsión del equipo azulón, pues facilitó un poco la tarea, digamos, al Rayo Vallecano, pero venía con cierta dificultad, ¿no? No había encontrado, Francisco, la soltura, la frescura, que sí había tenido al principio de temporada. Le están faltando todavía los goles de Raúl de Tomás, y eso, pues, es un hándicap, porque tienes a Álvaro, que está muy bien, ahí sí que está muy bien, para mí, de los mejores extremos de la categoría, sin ninguna duda. Camille marcó dos goles ese día frente al Getafe, pero venía de mucho tiempo sin hacerlo. Está con Dimitrescu atrás, que está rindiendo bien. Luego esa pareja de centrales, Munin, el propio Le Gén, está funcionando. Lo Pachaspino en el sector izquierdo, pero la realidad es que va allí, obviamente. En el centro del campo, esa baja tan importante de Comesaña, por lo tanto, se está supliendo con un Orca Valentín que se está multiplicando, pero lo cierto es que el Rayo, bueno, pues uno está teniendo el tiempo de la temporada. También es inculto pedirle ese ritmo, ¿no? Porque el equipo empezó muy fuerte, luego se caería un poco. No creo que el Rayo tenga un proceso para salvar la categoría, pero bueno, siempre tiene que estar con un hijo puesto en esa zona de abajo. El Rayo es un décimo. Tu décimo va a ser, en Cuba de Ticos, es una que ha recuperado un poco la sienda de la victoria con un par de victorias en los últimos tres partidos que le dan la vida. Esa es la realidad. Es un equipo al que le pesó mucho esa eliminación de la Conference League. Da una pérdida con el Brujas. Es una faena porque el Brujas había jugado en la Champions League la temporada anterior, pasando de fase de grupos el año pasado, y ahora resulta que te viene a rotar en la previa de la Conference League, ¿no? Eso fue un bajazo porque además fue esa derrota en Brujas, automáticamente llegó el Barça, el gol te levantó, sí, prácticamente en el descuento con un Peratti. Y bueno, eso ha hecho que se dificulte mucho la labor. Para mí, en mi opinión, el principal problema de los Osuna es defender el centro lateral. Esta temporada ha encajado mucho los goles de centro lateral. Teniendo la cantidad de David García, es una cosa que tú dabas por hecho. Pero Osuna iba a ser fuerte en el punto de penalti, pero le estás rematando mucho. Y ese rematarle mucho hace que el equipo acabe retrocediendo, hace que el equipo dé un paso atrás y hace que luego no estés tan limpio con balón porque tienes miedo que una pérdida ponga un centro lateral y un remate, ¿no? Tus hombres de banda no son tan profundos porque están más pendientes de atrás que delante y te quedas un poco a medio camino. Yo confío en que Lago va a resaltar la situación. Insisto, ¿eh? Está el dudo décimo con 22 puntos en 19 partidos. Es una zona media templada ocurre que nos habían acostumbrado. El año pasado fue el séptimo finalista de Copa, ¿no? Y eso, obviamente, hace que el listón se eleve, ¿no? Pero Budimir, por ejemplo, ha vuelto a marcar. Se espera más, obviamente, de Chimi Ávila. Las jóvenes promesas, ¿no? Ya no tan promesas como Emar Rod, como Eker Muñoz en el centro del campo, que tienen que dar mucho más. El propio Montayola, Rubén, pues bueno, es un equipo que tiene que reflotar y yo confío en que no va a tener problema. Para descender, pero insisto, igual que el Raya tiene que estar muy pendiente. Luego ya viene Deportivo a la vez, ¿vale? 20 puntos en 20 partidos. Es una dinámica de salvación, ¿no? 38 puntos, llegar a punto por partido, llegar a 35 con 35 puntos, llegar a las últimas tres jornadas, pegar un par de zarpazos y salvaje, ¿no? Esos son un poco los cálculos que suelen hacer los equipos de esa zona. Viene Deportivo a la vez de ganar en campo de Sevilla en una victoria impresionante y brutal. Porque venía de perder muchos partidos a la final. La pérdida contra el Madrid muy al final. Empataron en la última también, prácticamente en el último minuto. Y el otro día frente al Sevilla no solamente ganó en Nervión, sino que lo hizo con autoridad. Iban a los 0-2, le empatan a los 2, y ganan a 2-3 con ese gol. Muy al final de Duarte en el balón parado, dos goles de balón parado, que eso es muy importante. La sensación de que el equipo funciona más o menos bien. No es un equipo especialmente distoso, pero sí que es un equipo que está compacto, que trabaja y que compite. Yo creo que el Deportivo a la vez va a competirlo hasta el final. Y además, si le va a añadir Luis Rioja, Carlos Vicente, Samu Morodion, luego tienes a Quique por detrás, dentro del campo, con Guevara, con Guridi, con Blanco. Yo creo que es un equipo al Deportivo a la vez que se puede salvar. No con holgura, porque lo van a pelear hasta el final, pero sí que creo que tienen miembros suficientes como para no tener que sufrir un descenso esta temporada. Por dos, pero más de lo mismo. Hay que estar muy pendiente. Claro que porque va a ir a empezar con los equipos que tienen menos puntos que partidos. Yo creo que eso ya es un poco el... Es como las libres, ¿no? De la media maratola. Es que te va marcando el ritmo, ¿no? El ritmo de 4-30, el ritmo de 4-40, el ritmo de 4-50. Pues el ritmo de la salvación es el ritmo de puntos por partido. Si estás en esa línea, más o menos, o por encima, si empiezas a estar por debajo, con menos puntos que partidos, cuida, que ya se te empieza a complicar. El atunto. El atunto de Portillo, Mallorca. El Mallorca de Aguirre. Este año perdió Canili. Gama a Tarder. Gama a Lari. Yo, sinceramente, esperaba más de Mallorca de Aguirre esta temporada. Así lo siento. Tiene a Daniel Rodríguez, que es un jugador que me encanta. Tiene a Samu Costa, que es una mejoría con respecto a Bava. Yo creo que Samu Costa es el mejor jugador que Bava Idrisu. Es verdad que la lesión de Murici le puede lastrar un poco más, pero al equipo le cuesta mucho ganarlo los partidos. Es un equipo que ha ganado solamente tres encuentros de 20, que a nivel goleador son 18 goles, igual que el Deportivo a la vez. No son demasiados goles. Solamente ha marcado más goles que el propio Cálliz. Así que, bueno, vamos a ver, vamos a ver. Ese dibujo cuando va a Murici, ¿qué va a ocurrir? Doble punta con Lari Murici. 5-3-2, por ejemplo. Es una de las opciones. Otra opción es sacrificar al canadiense, que el otro día marcó un gol en el patio contra el Celta, pero tuvo ocasiones para marcar a alguno más. Bueno, Mallorca a mí no me preocupa, pero yo estaría ocupado. Ocupado porque no acaba de despegar, no acaba de aguantar. Y yo pensaba, yo esperaba más, sinceramente, que me haya jugado a Aguirre, que ha demostrado de sobras tener la experiencia para sacar a Aguirre, para dar al equipo. Pero, bueno, hay que estar muy atentos porque son cuatro puntos por encima del descenso y eso es prácticamente un partido y medio. Más, Villarreal, 19 puntos. Ahora, bien, tres equipos que sí que están para preocuparse fuertemente. Villarreal, 19 puntos. 41 goles en contra. Es el segundo equipo más goleado, el Villarreal. Con Marcelino son siete partidos, 17 goles en contra. Cuando fichas a Marcelino, tercero entre la noche de la temporada, recordémoslo. Setién, Pacheta y Marcelino. Cuando fichas a Marcelino, lo último que esperas es en deble defensiva. Son 17 goles en contra en siete partidos. Son siete partidos los cuales no ha dejado portería cero en ninguno de ellos. Son siete partidos los cuales ha encajado cinco goles más que lo que dicta los expected goals, por lo cual quiere decir que te llega mucho. Es decir, hay problema de estructura y hay problema de calidad. ¿Por qué? Porque te están marcando por encima, digamos, de lo que deberían marcar. Y eso habla de la calidad, de dejar rematar más cerca, de no evitar un tiro, de no bloquear un tiro, de no parar un disparo. Jordi Ensen atrás tuvo un refloto un poco, por lo tanto, un sentazo brutal en el que dio un pico de nivel y luego se acabaría pues estabilizando un poco más. Un portero que, bueno, que es un portero de rol, que te puede hacer bien las cosas, pero no sé si tan, tan, tan fiable. Luego en el eje de la zaga, el fichaje de Gavia, que no ha funcionado, al medio sigue teniendo molestias físicas. Se marchó Pau, recordemos, luego ha llegado Eric Bailey prácticamente de urgencia. Tienes también a Cuenca, luego está Pedraza en uno de los lados, que tiene días, bueno, recuerdo el día del Celta, que hizo un partidazo brutal, justo antes de irnos de Navidades, pero se acabaría lesionando, pues 25 minutos muy buenos, luego se acabaría lesionando, si no puede entrar a Altivira en uno de los costados y en el centro del campo es donde yo veo una necesidad de incorporación clarísima, porque tanto Capú como Arejo, si no entran Tigueros, está Terrar, son jugadores bastante bien, Terrar quizá tiene un poco más de dinámica, pero ahí hace falta un poquito más de ritmo, un poquito más de consistencia y un poquito más de vértigo en el centro del campo, acabar más campo, robar más arriba, ser más agresivo en cuanto a la presión, porque si ahora mismo te está costando llegar a portería rival, si defiendo muy atrás, luego me falta mucho recorrido para llegar hasta arriba, Morales empezó muy fuerte con Marcelino a nivel goleador y poco a poco se ha ido cayendo, Sorlo tiene que recuperar el gol, Gerard le veo algo desbordado, porque Gerard quiere ser el que roba, pasa, centra y remata, y todo eso no puede ser, la noticia partida que le diría es a Copac, que ha mejorado mucho con Marcelino, futbolista originario de Marruecos, internacional, con inferiores de España, sí que ha dado un ritmo más, un cambio de dirección, un cambio de ritmo, la eliminación en Copa pues fue un golpe de duro también contra unionista, por lo tanto, el Villarreal tiene faena por delante, yo Villarreal sí que me preocupa realmente porque necesitaba un electroshock, vamos a ver si el mercado de invierno acierta, con los fichajes porque obviamente está teniendo dificultades desde Brereton, Gavia, bueno, jugadores que a lo mejor no han dado al nivel que se esperaba, el Villarreal no puede tener el lujo de estar tan abajo, porque ya sabe lo que es en descender, no hace tanto tiempo y necesita pues obviamente poder recuperar su mejor nivel, está la cruz entre el Villarreal empezó muy 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 mal, ahora ha ido mejorando, está más sólido atrás, a mí me sigue faltando algo más de alegría, Aspas ha vuelto a marcar, eso es muy muy importante, Bamba está en la Copa de África, como ya sabéis, el centro del campo ahí, confía mucho Benítez en Dottor y Tapia, pero para mi gusto, eso a mi personal, le falta cierto vuelo por las bandas, con De La Corre en una de las bandas y Cervi en la otra, de tal manera que esos son prácticamente cuatro centrocampistas, no tienes vuelo, no tienes amplitud, no tienes profundidad y yo creo que tiene gente para hacerlo, tiene a Carles Pérez, por ejemplo, tiene a propia mamá que a volver a la Copa de África no tardará demasiado, luego arriba Arsene está vendiendo muy bien, mejor de lo que yo pensaba, yo no esperaba un rendimiento tan bueno en el Arsene, porque el año pasado insinuó mucho, pero a nivel práctico de asistencias y goles no estaba dando demasiado, pero ahí sí que es verdad que el Arsene está funcionando bien y puede ser una de las claves para que el Zeta se salve, son 17 puntos en 20 partidos, nivel de punto realmente bajo para el equipo de Benítez, el primero que se salva, Sevilla, 16 puntos en 20 partidos, 16 puntos en 20 partidos, otra vez que era para el Sevilla, Dimitrovic, no acaba de dar la fiabilidad esperada, atrás, Gude, Marcao, Sergio Ramos, Acuña y Navas nunca están al 100%, y cuando no consigues atreír a los dos bien, el equipo pierde muchas prestaciones, centro del campo un poquito tropón, si se me permite, con Rakitic, Fernando que ya se marchó, Oliver Torres, que quizá le puede dar incluso un pelín más, Joan Jordán, no lo sé, ahí falta darle un gilito, había fichajes importantes o ilusionantes como Aníbal Mejri, porque está Tunecino que viene del United, del propio Aguame, poderes jóvenes que pueden darle otro ritmo, otra dinámica, en el síristo de la Copa de África como ya sabéis, la familia no sabemos qué va a ocurrir con él, entonces Juan, Juan Campos sigue tirando del carro, pero dificultades graves, porque encajan muchos goles, todavía la vez le marcó tres goles, pudieron ser incluso más, ahora este domingo hay un giro en la Sevilla importantísimo, así que Sevilla cuidadito, porque de momento no están en zona de descenso con 16 puntos sobre 20, porque los de abajo están peor, pero a la que se active los de abajo, cuidado con el equipo espalense, que encima está inmerso en una situación institucional realmente grave, porque ya sabéis, si hay pasado con el descenso, acabar ya salvando la temporada con ganando la Europa League, pero este año fuera de la Champions rápidamente, y cuidadito con la competición doméstica, porque si pasabas por nada, si sigue sin ganar, veamos luego cómo sales luego de ese barro. Los trece de descenso, Cádiz, club de fútbol, lleva 16 partidos sin ganar, después Sergio, ganó el último lunes de septiembre contra Villarreal en casa un viernes, me acuerdo, bueno, dificultades graves, llevaba cinco empates seguidos, bastante bien competidos, y ahora dos de noca consecutivos en Granada, donde no compitió nada bien, y contra Valencia, donde no compitió nada, nada bien, Sergio, a veces intenta meter un centrocampista más, lo que ha metido Alcaraz por delante de Coamix a Beneterio, se lesiona a Beneterio en trascalante, iban a lejos a un lado, pones jugar arriba, con Cris Ramos únicamente o ponerle un punta al lado, no sé, sensación de dificultades graves, de que el equipo no está compacto de cierre de cierre, nosotros nos cortaba mucho hacernos ocasión de gol, y ahora llegan demasiado fácil, pues, cuidado con el Cádiz, el Cádiz está en una situación muy complicada, creo que es el equipo que lleva peor dinámica de la Liga, es un 16 partidos sin ganar, chicos, son muchos partidos, veamos cómo lo resulte, pero es un candidato firme a hacer una de descenso, claro. Penúltimo, Granada, 11 puntos sobre 20, ha cometido fichajes interesantes de Granada, desde Bruno Méndez en la parcela defensiva, Batalla en la portería, Piatowski estaba recuperando el nombre del futbolista polaco, Piatowski, Bruno Méndez y el propio Batalla en la portería, es el triángulo de seguridad, tres porteros centrales para darle fiabilidad al equipo, creo que ha mejorado mucho con Carcais hizo un gran partido, contra el Benítez acabaría perdiendo digamos por 1 a 0 y pudo haber empatado, por qué no decirlo, y obviamente la entrada también de Marques Arias en la Riva, tiene, 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 con Salo Villar, que es un gran campista, que a mí me encanta, me entusiasma, porque nunca le pido de la cara del partido, siempre quiere jugar, está en buena dinámica, pero es verdad que tiene una diferencia de demasiados puntos, 11 puntos en 20 partidos, solamente a 5, del Sevilla, son dos partidos de distancia, así que el equipo nazarí todavía está, está vivo, eso sí, 41 goles en contra, junto con Villarreal, los equipos más goleados de la competición, y el más goleado obviamente es el Almería, 6 puntos, 0 victorias. Y el otro día le mandó cala a Girona, yo creo que mereció ganar, Girona, tuvo ocasiones suficientes para ganar, algo de Luis Suárez, el colombiano, al equipo, con Maritano en el banquillo, recordemos que es segundo entrenador después de Vicente Moreno, arriba, le estaba faltando el delantero, porque el Villarreal se lesionó, perdón, el Villarreal se marchó, perdón, con E se lesionó, Ramazani puede jugar más arriba, arriba se está funcionando realmente bien, bueno, son 6 puntos, en 20 jornadas quedan 19, debería hacer 32 en 19, para hacer los 38 mínimo, o 40, pongamos 40, tenía que hacer 34 puntos en 19 partidos, eso son prácticamente 2 puntos por partido, tendría que ganar, pues eso, 10 partidos, y empatar, ganar 10 y empatar 4, de 19, hombre, eso se antoja realmente, realmente complicado, yo creo que merece más puntos de los que tiene, es la realidad, que le está faltando competir en algunas circunstancias, la realidad, pero también le está sacando cierta fortuna que cae a portería frente al Giron, a provocaciones de sobra, para intentar, o para llevarse los 3 puntos, pero no fue así, entonces, bueno, así es la clasificación, diría que del 11 hasta el 20 todos están en peligro inminente y ha sido un poco la zona de descenso, como lo de nosotros, ¿quién creéis que van a ser los que van a descender? ¿Quién se está con las sensaciones? ¿Quién es no? ¿Quién debe reforzarse más? ¿Qué zonas del campo necesita incorporar fichas que están en los equipos? Os leo atentamente en la cajita de comentario, ya sabéis, like, campanita, os suscribís y le dais pombo al canal que poco a poco seguimos creciendo. Un fuerte abrazo, chao. Gracias. 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 Gracias.